Humberto Belli, ex ministro de Educación, manifiesta que a pesar de la necesidad de universidades en zonas rurales del país, es demagógico el proyecto de estudios superiores en el campo, anunciado para este año por el gobierno. El CNU anuncia que aprobó una partida, pero no dice el monto de la partida. Si no sabemos cuántos millones de Córdoba se van a gastar en este proyecto, podría ser un proyecto fantasma. Lo más importante es saber si se van a gastar 10, 20, 30 millones de Córdoba. Yo creo que la idea en sí de acercar la universidad a las zonas rurales es una buena idea. Lo malo es que nuestras universidades se han convertido en un bastión del Frente Sandinista, se han politizado, y la calidad de la enseñanza que hoy exhiben es pésima. Entonces temo que esta es una iniciativa política partidaria, que lo que piensa es llevar influencia ideológica partidaria a las zonas rurales en lugar de levantar realmente la calidad. Asimismo manifiesta que antes de implementar este proyecto se necesita elevar la calidad de la educación secundaria. La educación universitaria en la zona urbana está muy mala. Yo vivo continuamente, quejas, yo lo he corroborado personalmente, de muchísimos universitarios que no saben redactar, no saben escribir, desconocen nociones elementales de matemáticas. Es decir, aquí no tenemos pruebas que nos permitan conocer de una manera objetiva la calidad de nuestra educación superior. Pero la opinión unánime de prácticamente la empresaria de los nicaragüenses y de los empleadores es que los egresados de nuestras universidades dejan mucho que desear. Hay muchos muchachos inteligentes que con una buena universidad darían muchos mejores frutos. Y es una lástima que tanto talento se desperdicie por malos profesores o por una universidad politizada. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.